Costos por regeneración urbana en Centro de Girón. Lo que me confiere a mí es rorratear los valores según lo manda la ordenanza con el informe acá del ingeniero Guillén, quien fue el administrador del contrato y que conoce más a fondo de lo que se hizo en esta calle específicamente. Tres casas con similares dimensiones deberán pagar entre 2, 4 y 6 mil dólares. Ahorita no tengo yo los datos de cada vivienda, pero se puede revisar cómo está evaluada la vivienda. ¿Cómo está evaluada? Porque le digo, depende de muchas cosas el obtener el avalúo de un predio. Si es herencia, como usted menciona, me sorprende mucho porque en realidad aquí los predios están catastrados a nombres de dos personas diferentes, ni siquiera están como herederos. Entonces, si se trata de herencias, el predio nunca se debe catastrar por lote. Sino justamente como mencionan las escrituras, con los dineros que mencionan las escrituras. ¿Han sido atendidos los reclamos? Con las tres personas que han venido se les ha explicado y han quedado, creo yo, claros de lo que es el trabajo que se ha hecho. Claro que si existe alguna incoherencia o se tendría que corregir, lógicamente. Pero eso sí, no les sabría mencionar cuál es el proceso y el procedimiento que se debe hacer administrativamente para, en caso de que haya existido algún error, se pueda corregir. Pago por obras de veredas en la calle García Moreno ya fueron pagadas. En algunos lugares se procedió a hacer eso, se dejó la calzada de seis metros, por eso fue necesario un recrecido de las veredas. No es que a la ciudadanía se les está cobrando nuevamente de las veredas. Entre Antonio Flor y Sández no hubo ninguna intervención en las veredas. Se colocaron, por ejemplo, los basureros, los basureros de acero inoxidable que están dentro de todas las aceras. Se colocaron los volardos, se colocaron en las esquinas donde se hizo los pasos cebras, se volvió a colocar bordillos prefabricados. En esta calle no hay volardos, no hay basureros, no hay los prefabricados. No, sí hay. ¿Aquí en la García Moreno? Sí, se prolongó las acometidas de la alcantarillada. Verá, todo está fiscalizado, ha habido supervisión y hoy podría entregar los documentos de respaldo donde claramente se determinan de qué rubros. Estaríamos hablando de rubro de excavación, rubro de desalojo. Veredas a los costados de la iglesia. Me parece que hay una confusión porque él dice, oiga, vea, si a mí en la calle Andrés Córdoba no me hicieron mayor cosa. Sí, pero se le hizo al lote. El lote no solamente tiene frente a la calle Andrés Córdoba, sino también tiene a la calle Arturo Sández. Ese lote tiene dos frentes, tiene a la Andrés Córdoba y también tiene frente a la Arturo Sández. Cuando usted emite el título de crédito, le sale la clave catastral y le sale la dirección. Me imagino que ese lote está con dirección de la Andrés F. Córdoba. Pasa igual con el lote de la iglesia. El lote de la iglesia tiene dos frentes. Tiene frente a la Eugenia Espejo, pero también tiene frente a la Andrés F. Córdoba. Rubro por gastos administrativos. Nosotros gastos administrativos a este proyecto no le estamos cargando. Únicamente hemos estado poniendo los gastos directos. Porque nosotros hubiéramos tenido que sumar rubros por fiscalización, por administración, que el alcalde tomó la decisión de que estos rubros no vayan a la recuperación de crédito. Eso asumió la municipalidad. Entonces, ¿a qué corresponden, ingeniero, los 28 dólares que asuman en las cartas? Eso debe ser ya algo más del que tendría que conversar con la ingeniera Fares. Reutilización de adoquines. Con adoquín nuevo, comprando el adoquín, ese rubro nos hubiera estado costando 85 dólares el metro cuadrado. Nosotros lo que contratamos es sin la provisión del adoquín. El adoquín se les entregaba, se retiró de la calzada, se limpió, se le dio el proceso y se volvió a colocar el mismo adoquín. Ese rubro vale 27,32. Si nosotros hubiéramos, si no hubiéramos reutilizado el adoquín, este rubro no dejaría de costar menos de 80 dólares. Gracias por ver el video.